Una breve historia del Fellow de Retina en Cali. En 1985 regresé a Cali después de haber hecho Fellow en Retina en King Cali, The Specialist Hospital, y fui nombrado docente en Univalle. Comencé con un programa muy intensivo de retina para los residentes. Y hacia el 91 uno de los residentes, el doctor Grimm, que había mostrado mucho interés en retina, simplemente dijo yo me quiero quedar aquí un año y aprender más. Y ese fue el inicio del Fellow. Luego el doctor Carlos Correa, quien había hecho un Fellow en España, pero muy teórico, dijo pues yo también quiero hacer un entrenamiento práctico. En esa época el hospital universitario manejaba prácticamente toda la patología seria de retina de la región. Entonces el volumen era muy alto, era una oftalmología de guerra. Y obviamente tener un Fellow además de los residentes, pues permitía atender un número mucho mayor de pacientes. Veíamos mucho trauma, era una época de alta violencia en esta región del país. Y veíamos también muchas complicaciones y endofalmitis era uno de los fuertes, pero trauma severo. Y ahí fue donde fuimos desarrollando los principios de manejo de trauma. Luego un compañero mío de medicina que ya estaba establecido en Medellín, habiendo oído la experiencia del doctor Oscar Santos, pues solicitó hacer un año y ahí mismo se pegó en Gloria Koch de Medellín. Enseguida el doctor Ernesto Ramírez de Venezuela aplicó. Y allí comenzamos como a internacionalizar el Fellow con Freddy López de Guatemala, que era el yerno de mi profesor en Arabia Saudita. Entonces, curiosas coincidencias. Luego seguimos con el doctor Kuh de Perú y el doctor Yadin Yang. Fue la época en que tuvimos dos Fellows en el Hospital Universitario de Origen Chino. Y de ahí en adelante, digamos que se hizo conocer más y comenzamos a recibir alrededor de 15 aplicaciones por año. Medellín ha sido el fuerte con nueve Fellows, Perú con cinco, Panamá con dos, Venezuela con dos, Ecuador con dos. Y Argentina, China, Bogotá con cuatro y desde luego Cali con seis Fellows. Hacia el 2017, ya por edad, me debo retirar obligatoriamente de la Universidad del Valle, quien, con excepción de un homenaje a los residentes, pues me dijo muchas gracias por 30 años de servicio y hasta ahí llegamos. Simultáneamente se inició en la Javeriana, ahí bajo de la dirección de mi esposa, Pilar Echeverry, el programa de residencia, un programa pues mucho más ambicioso, de 18 residentes comparado con los seis residentes de Univalle. Y pues me invitaron a que siguiera con el programa de Fellows, pero ya adscrito a la Universidad de Javeriana. Entonces hicimos dos Fellows por año y el programa venía funcionando muy bien hasta pandemia. Y la relativa crisis que ha ocurrido en el sistema de salud, pues que nos ha bajado los volúmenes de pacientes significativamente y decidimos volver a un Fellow. El mayor orgullo que tengo del Fellow es lo bien que les ha ido a todos los que han hecho el entrenamiento. Todos son en sus respectivas comunidades o líderes o han hecho un aporte muy importante a la solución de problemas retinales en sus regiones. De ser un Fellow monopersonal en donde todo dependía de mí, ahora ya es un Fellow en donde hay una gran cantidad de docentes participando, el Dr. Oscar Vergara, Beatriz Sendo, Deni Zanaya, Sandra García, la Dra. Zuluaga, Larcón, Nocampo, todos contribuyen y son en este momento el eje del Fellow. Yo ya ejerzo como secretario, coordino cosas, pero pues es relativamente poco lo que le aporto a los Fellows. Y ese es mi segundo mayor orgullo, ver que el programa ya es autónomo, independiente de mí, de mi presencia, ya puedo desaparecer tranquilo y se siguen formando Fellows y se sigue haciendo un aporte muy importante a la educación. Mi mayor frustración o mi mayor dificultad con los Fellows ha sido los que no podemos recibir porque cada año aplican 14, 15 casi invariablemente extraordinarias personas. Y uno quisiera darle la oportunidad a todos, pero desafortunadamente hay que escoger uno y se queda mucha gente por fuera. Afortunadamente después los veo que consiguieron su entrenamiento y los veo pues en la Corea o en reuniones de Reddina y confirmo que eran personas pues muy capacitadas y de muy alto nivel. Ese es un breve cuento pues de lo que ha sido 40 años de experiencia tratando de diseminar lo poco que he podido saber de Reddina.